Cause there must be something she can do This heart is broken in two Tenemos a listo en el solama Para iniciar en ese baile, hoy vamos a acomodar la cabina como debe ser Vamos a checar los últimos niveles, tenemos a listo 5, 6, 7, 2 Tenemos a listo Para iniciar en las redes sociales y en la página oficial Tenemos a listo, buenas noches, iniciamos tu TV My night nurse Oh gosh, oh the pain is getting worse Vamos a empezar a bailar sabroso Hoy nos da mucho gusto recibir a tanta gente Hoy nos acompañan los líderes, muchas gracias a Iván Hoy nos acompañan solo para bomberos, mi niña Nancy Hoy nos vamos a empezar a mandar su palabanda que nos acompaña de Prados Vamos a empezar a bailar sabroso Y vamos a bailar con una guarachita para que todo el mundo empiece a bailar Para empezar a bailar sabroso, el tema nos dice la Filomena Vamos a agarrar pareja y vamos a empezar a bailar Y vamos a mandar un saludo Hoy nos acompaña la chiquitona, toda la gente de Infona Norte Hoy nos vamos a mandar un saludo a la banda del daño Vamos a bailar sabroso El tema que nos dice para bailar la música de Cuba Este tema nos dice la guarachita de la Filomena Vamos a agarrar pareja y nos dice la música de Cuba Vamos a ganar pareja y nos vamos a empezar a bailar sabroso La música de Cuba Se llama Palachita de la Filomena Chupa la chupa la santa Llegó la voluminación de Badales Están los muchachos Están los muchachos Están los muchachos Y sonidos medios Allí en su rama Tenérmela Hola chiquis banda Y no se baila Vamos a decir Más Allí en su rama Muchachos Sonidos Están en la rumba Piropes También están Todos ustedes piropes Paran Allí en su rama Ayuela Y no se baila Échale sabor Empezó a bailar Mi señora Filomena Quiere Chupa la luna y el taxi El gustar El gallito O no se pos alza Quiere pelear ¿Cómo dices? Defendiendo mi puesto Échale sabor Defendiendo mi puesto Y se dedica en la rumba Para Jessica y Madre Que no se enoje por mi Que esto se pone muy bueno Y sigue la fiesta Y se va Súpera que te pegue Y cariño el sonrillo Hay un saludo Hay un saludo ¿Qué haces? Ah, maitica a los muchachos Ahí iniciamos Están en la rumba Adícalo se tenemos Para Maribel Están en la rumba Y se ven En la rumba Y se ven 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 A los de Mayay Y el gordo Hay un saludo Mi señora Filomena Quiere pelear Defendiendo mi puesto Defendiendo mi puesto Vamos a bailar tu pepe Sabor ¿Qué? Sabor Romena ¿Cómo se llama? Como baila Adícalo se debe Para el churro Se formó la rumba Hay un saludo La rumba Se la Si no me ¿Qué cosa? Como baila La rumba Se va a formar Y yo Y yo la Aquí Allí en su rama Como baila Si no me ¿Cómo baila? Buena niño Para mi que es sabroso Ese tres por favor Ahí iniciamos Para la familia Raja Ahí nos acompaña Maura Allí en el internet Cuidado Ahí llegó Alexis Llegó Mujer A la rumbantela Vamos a verlo sabroso Ahí llegó Maribel Rodríguez Y su conejito Hay un saludo Para Soco Rembao Hermanos Hermanos de Rina Cuidado Tata Llegó la chica La rumba Y el sonido De la artista Allí en Gótica Inicial ¿Qué? Allí iniciamos Pero de noche Vamos a verlo sabroso La rumba Si no me la Échale la chica Como baila Solo para los perros Mujer parece una fiera Por estar bailando en la Inicial Si no me la Como baila La rumba se va Gallegó Sónico Y comarreo Y yo la quiero Hay un saludo Para la doble siete Cómo baila ¿Qué? Cómo baila Sabor Buena niño Mire cómo baila Tu pepe Vamos a bailar sabroso Chupa la guerra De playas largas Chupa la guerra De piezo Y que radica La botana Que me la Mujer es la rumba Allí en la joya ¡Adiós! Cómo baila Yo se me crema Olo de siete Por la pollera colora Por la pollera colora Por la pollera colora Yo se me crema Digo, venga Como baila Esa negra Tiene swing Ella baila 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 Hasta el fin El menos la rueda Sónico Rebao Como baila Por loco Por loco El método más sabroso Para calentar motores Para acomodarnos En la cabina Los digo recordando La música de Cuba Una buena chida ¡Vamos a música! Bueno, es un mucho gusto Saludar a toda la gente Que va llegando En el surama Vamos a echarle ganas En el surama Hoy vamos a dar la bienvenida Nos acompaña Carolina A.G. Tenemos un para Maribel Y para su chucho peludo Esta noche negra Así que vamos a invitar A la gente Que nos acompañe Y en mediante Nos vemos dentro de ocho días Nos vemos en el Mufalitas Todo confirmado La participación De sonido cross La participación de sonido Monaguillo Disco móvil Y Casa Rey Decio ochenta y siete Y la esencia original Sonido Ecos Y en el 26 Nos vemos Ojo filmado Allá en el Mufalitas A la gente Que nos quiera acompañar Dentro de ocho días Que estamos de regreso En ese grado El día de mañana Para la gente Que nos quiera acompañar Nos vemos confirmado Nos vemos el día de mañana Allá en la Colonia Centro confirmado La participación De sonido Ecos Con la participación De sonido escandaloso Allá en la calle De Joaquín Herrera En el Mero Corazón De la Secretaría de México El día de mañana Nos vemos Vamos a bailar En la cumbia Con el sabor de Colombia Para que todo el mundo Bailen sabroso Hoy agradecemos A mucha gente Que nos hace Por favor acompañarnos Con sus playeras De Ecos Muchas gracias Vamos a bailar Ahora el tema Que viene desde Colombia Para que todo el mundo Bailen sabroso Ese tema nos dice Con el sabor a Colombia Chiquita Y va dedicado Para la gente Que nos acompaña Allí en casita Allí en internet Vamos a bailar Más sabroso El tema noticia Para bailar La gaita colombiana La música El piñón de los baños Ahí nomás Ritmo Vamos a ganar Para que vamos a bailar Con el sabor a Colombia Y va dedicado Para que bale A la gente Y nos acompaña Edwin Méndez Allí en ingres Vamos a bailar Sabroso la música De Colombia Y dice A los peñoncitos Dice Las declaraciones Y los corazones Siempre con el senso Original Que el piñón Y el piñón Y suki estri Hoy un saludo Ahora chiquisbanda Bailen esta gaita 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 colombiana Bailen este ritmo Ritmo sabroso Toma la chica La chica franza Y el sonido Y el sonido Ahora vamos a continuar Y el sonido Ritmo Ay mamá En mi cara El sonido Para Guadalupe Victoria Allí en el GTP Para el Tamponero Allí en el Salama Para Chiquisbanda Allí en Semanales Oye lo que dice Bailen esta gaita Gaita colombiana Gaita que Bailen este ritmo Ritmo sabroso Y se le dice A los temas Por el suena Con el coñón De rock and roll Vámonos Recordando las rojas Del plátano Con el suena Carcoiris Y sin diablo ¡Ahí no más! A los peñocitos Paraná en Semanales Y toqueables del peñón ¿Qué? ¡No llegó el Pulga! ¡El Pulga Perea! ¡Allí en Toruña! ¡Y ahí está gaita! ¿Gaita qué? Gaita colombiana ¡Ailen ese ritmo! Ritmo sabroso ¡Gaita qué! ¡Escucha el sabor! ¡Solidio al balón! ¡El sabor de la salina! ¡Y un rico coquero de corazón! ¡Para Romario Peco! ¡Eco el padre! ¡Loquito y el pané! ¡Y Dios se venía ¡Y Dios se venía ¡Y Dios se venía ¡Y Dios se venía ¡Y Dios se venía! ¡Y Dios se venía! ¡Venga la gaita! ¡Ahora viene el sabroso la gaita! ¡Islopoli Dinamarca! ¡Aquí en el Sonama! ¡Llegó la mano de Isloparlapa! ¡La Luliquita! ¡Solta la gaita! ¡Ya llegó! ¡Ahora viene el Sabon bei! ¡No venga la gaita! ¡Ay no venga la gaita! ¡Ahora viene el Sabon barra! ¡Vamos a ver la música de Colombia! ¡Doute la gaita! ¡Solta la gaita! ¡Llegó la gaita! ¡Ahora viene el Sabon barra! ¡Solta la gaita! ¡You! ¡Ahora viene el Sabon barra! ¡Y Dios se venía! ¡Y Dios se venía! ¡Vamos a ver! Manales, vamos a ver lo sabroso, llegó Chris y Karen, la pastorita y Comal, dice, llegó la bombilla por un dragón, adictos y aferrados, échale, no, solo más, 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 solo más Y que con quien hace corazón 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 Ahora, mi gran amigo, yo la tomo mi casa. Vamos a recordar al ritmo de salsa para la gente que viene a bailar hoy. Con su esposa, con su novia, con su consomé, con su caldo, qué sé yo. Ha llegado con mucho cariño. Con el famoso pulmón y la banda de la catorce, allí en la colonia Vallejo. Tenemos saludos en ese drama para quien empiece a bailar. Hoy le vamos a mandar un musiciado a la gente de Chimaloguer. Hoy nos acompañan los madrotes. Vamos a recordar al ritmo de salsa. Y ese clásico nos lo vinieron a venir. Y lo vamos a complacer para que vaya la gente de TV. El tema clásico nos dice. Vamos a complacerlos con el tema de salsa. Hoy vamos a hacer lo posible para trabajar todos los temas que nos están pidiendo. Y va dedicado para la gente de Salsómala. Para que vaya mi bella de loquillo, sonido a la ley. Y ese tema clásico nos dice, se acabó. Vamos a recordar. ¡Cancel y gratis! Se acabó. Mi amor, lo mataste. Se acabó. ¿Y qué? No voy a escucharte. No voy a escucharte. Para que bailen la serie. Y la familia Pérez. Se acabó. No dan las mismas mentiras. ¿Y qué? Que a diario repite. ¡Vaya! Es... Me curarse. Empezó a bailar y va. Me enloquece. ¿Y qué? Es mejor evitar que después. No me digas lo que pueda pasar. ¿Cómo dice? ¿Y qué? Se acabó. Ya se va el vuelo. Ya se va el vuelo. Ya se va. Sonido que se venía. Hay un saludo. Se acabó. ¿Qué? Estoy destrozado. Ahora que bailan Sony. Elizabeth. Y Víctor. Y Víctor. Y Víctor. Y Víctor. Y Víctor. Vámonos de Garifas. No sé yo recuerdo. Y Víctor. Ni me mires. Ni me hables. Ahí está bailando. Sí. Si no vendes con nadie de mí. Pues te puede empezar. Llegó la auténtica voz del diablo. Hay un saludo. Hay un saludo. Nada más. Yo quise así. ¿Y qué? Te vi. Como no. Esa chica fresa. Esa vía de la pisa. ¿Y qué? ¿Y tú? ¿Tú qué? Tú me vendiste. ¿Qué cosa? A mí. Ahí lo sublasemos. Tú me diste. Ni callo mentira. ¿Cómo se llama este mar? Se acabó. Te juro que siempre lo voy a hacer. Allá en esa noche. A los pechos rosa. Allá nos vemos en febrero. Lo nuestro está muerto. ¿Qué se anima? Lo de baile los líderes. Y el voto de fe en nuestro amor. ¿Qué cosa? Vamos a abrir los abrazos en esa noche. Para que van el chucho, el lechugas y el jiu-jitsu. No vas. Hola. Chucho lechugas. Así. De mí. ¿Y qué? Bueno. Amado. Vamos a abrir los abrazos. Bien. Y tú. ¿Tú qué? Tú me vendiste. Vámonos. A mí. Solo me diste. Y se dedica nuestro para gente que nos acompañe desde el caballo. Se acabó. Vámonos. Mi amor, lo mataste. Ese tema para que baile la familia García. Se acabó. No voy a escucharte. Ya me acotan las mismas mentiras que el diario repite. Dedica el ronso termo para el sonido mayasol. Llega la banda de Bellavista. A los rudos. Allí la pastora. No voy a escucharte. No voy a escucharte. Vamos a abrir los abrazos. Se acabó. Se hace. Me tienes cansado. Ahí nos acompañan los rudos. Ellos son musicados. Se acabó. Estoy destrozado. Se hace. Si me ves cualquier día por esos lugares donde yo recuerdo. Ya se ven las honchas. Y me mire. ¿Qué? Y me abre. Y comentes con nadie de mí. ¿Cómo dice? Pues te voy. Ya se va a enseñar. En el momento. Este tema de salsa dedicado con mucho cariño para Jackie y Sandy. La gente que nos acompaña. Allí en el internet. Tenemos saludos. Dice para la gente que nos acompaña desde Chimalhuacán. Hoy vamos a mandar un saludo para mis secados. Los rodrotes. Hoy tenemos saludos al famoso. En el internet. Tenemos saludos de ese lado. Dice para la gente que va llegando poco poquito a través del internet. Por cierto, para la gente que nos está preguntando. El día de mañana nos vemos todo confirmado. Nos vemos allá en la Colonia Centro. Allá en la calle de Joaquín Herrera. Para la gente que nos quiera acompañar. Vamos a aprovechar el tiempo bailando. Hoy nos da mucho gusto. Que nos acompañe tanta gente a través del internet. Hoy en vivo. Hoy la gente nos acompaña con sus gallinas de Legos. Vamos a echarle ganas. Para ello vienen los compañeros de trabajo. Para que nos digan de quién vamos a pasar más a la piscina. El nuevo saludo dice para la banda de Joaquín Herrera. Para Chucho y Maribel. Siempre Echos y la conga. Vamos a recordar este clásico que tiene mucho que no se trabaja en el ambiente y los sonidos. Hoy lo vamos a recordar. Vamos a recordar el tema que se llama La Negra Carolina. Para Mauricio, para El Maya, para Carlitos, para Samir y la familia Saramira. En esta noche. Vamos a ver la sabrosa para Ibarra. Vamos a recordar el tema que nos dice con el sabor de Colombia. La Negra Carolina. Mejor conocida como la cumbia. Y las circunstancias. Con el sabor a Colombia. Ahora vengan los amores. Vamos a ver la sabrosa para que la gente de Utepec baile y ayude la rueda. Lo dice desde Colombia la cumbia. La cumbia de las iglesias. Y esa cumbia tiene cordiales. Guantarraiga. Y mucho sabor. Y de la sabrosa para que la gente de Utepec baile y ayude la rueda. Y de la sabrosa para que la gente de Utepec baile y ayude la rueda. No, 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 no. No, 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 no. Y que la mechalo a campo. ¿Qué? 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 ¿Y se lo diga en la cinema? Ahí nos acompaña Chani Corga. Vamos, me cruza el órgano. La Nueva Carolina ¡Adiós! ¡Ay, bien los amores! ¡Amarle y caminando! ¡Y con lo quieras de corazón! ¡Venga los amores! ¡Vamos, me gusta bailar con los amores! ¡Amarle y caminando! ¡Amarle y caminando! ¡Ay, bien los amores! ¡Vamos, me gusta bailar con los amores! ¡Vamos, me gusta bailar con los amores! ¡Vamos, me gusta bailar con los amores! ¡Ay, bien los amores! ¡Vamos, me gusta bailar con los amores! Puro pelicito Y dice Y desde los inicios del Ego Dancillos Solo para los nuevos Y para el golpito callo Pano Oye los amores Vamos me gustan los cueros Oye estamos en el equipo De la producción de sonido de Yamaha Familia Guad Ya se me negocia Y se van a dar un saludo Y se van a dar un saludo Ecos Ecos Aos que teria, seguido, seguido Ecos 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 que nos acompaña desde La Pastora, Iticomar, Juro, El Territorio, El Toconjero de Grazón. Siempre nos acompaña, muchas gracias. Para Cris y Karen, Amor y Toconjero. Tenemos saludos para la familia, la gente que nos acompaña, ayer de Invener, la gente que nos acompaña, Producciones Torulú, la gente que nos acompaña desde Casillas Arenal, hoy le vamos a mandar un saludo. Tenemos un tema más, que se va preparando los compañeros de trabajo, para irse a mi escucha, y Ivani, a su chavo de Sonido Ivani. Él nos informe como van los horarios. Hoy nos acompaña, Toconjero de Cruz, un saludo. Hoy por cierto, también nos acompaña, el Inquilio de la Mecha, le vamos a mandar un saludo, para mi comadre, la Toconjero, el gesto de Oriente presente. Dice, el tatuaje de Jonathan, ¿cómo es el tatuaje de Jonathan? Habla Riggis. Y vamos a cerrar, con un tema de salsa clásico, para que todo el mundo baile. Ahora dedicado para la gente que le gusta bailar la música de Puerto Rico, para la gente que le gusta recordar al Gilbarito. Vamos a recordar al cantante de los cantantes, con este tema de clásico, para que todo el mundo baile, y más dedicado para la gente de Salsómala, para la gente que le gusta recordar, al señor Héctor Lobo. El clásico nos dice para bailar, se llama... ella mintió. Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad, ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Vamos a agarrar para el que va dedicado, para que baile la doble siete, para que baile Carmen y Amay. Hoy nos acompaña el Corbo Perea, y la voz del Diablo, siempre con la dinastía arcoínex. Vamos a cerrar su lama, con el señor Héctor Labó, y el clásico nos dice para bailar, ella mintió. Música de Puerto Rico. Música de Puerto Rico. Música de Puerto Rico. Con el corazón destrozado, y el rostro mojado, soy tan despicheado, quisiera morirme. ¿Cómo dice? Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho, la niña tenía. Y se derrilla sobre los rudos. Hay una pastora. Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad, para la doble siete, y la doble tres, y la doble tres, y la doble tres, y la doble tres. Hay una pastora. Ella mintió, era solo un huevo, frente a su humanidad, y ella mintió. Quedó. Hay una cebraba, para que va, levante tu luca. Todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otro más, que la madre. Hay una cebraba, para que su... Ahí es el chucho. Fue la mentira, sus besos, los cuentos, las falsas caricias, que me estremecía. ¿Y está? Su palabra de Prado, y las enfermas. Bueno que no queden, hay un saludo. Y pierde sus dedos. ¡Ay, maravilloso! ¿Cómo dices? Mentira, mentira, tan solo mentira, cuento palabras, por... Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Falsas caricias, que fue social, y no me amaba. Para los bebidas razas. Ella mintió, mejor lo que me quería, ella mintió. Sigue sintiéndome así, que así bien me encuentro yo. Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió. Señor, que estás en los cielos, anda y mándale el perdón. Vamos a reglas a Rosas. ¡Esto es la voz! Ahora le estarán mintiendo a otro hombre. ¡Vamos a recordarnos! ¡Es que está bien! ¡Rismo! Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió. No niegues, que tú no juras, mira bien lo que pasó. Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió. ¡Ay, mírala como viene, jurando en vano! No se va a entrar más. Ella mintió, me juro que me... Toma, donde la pasora, y si Karen, pasora y diga más, territorio conmigo. Pero nada le creo yo. Ella mintió, me juro que me quería, ella mintió. Ella le decía que me amaba, y se te va a parar que baila, envuelta, el sabrito, y la chica prensa. ¡Ey, no, no! Pero sígueme mintiendo, que aunque me mientas, te quiero, mami. ¡Te quiero! Ella mintió, ahora le demostraré, mira como viene el sabroso a la gente, ella mintió, y niño lo quitó. Destrozado, el rostro mojado, así me dejó, ella mintió, mintió al decir que me amaba, oígame, y se derrilla, no se volván, ella mintió, ay, no se que me ha llegado la visión resbotina, me juro que me quería, ella mintió. ¡No se ve la salsa! No niegues, que tú no juras, mira bien lo que pasó, ella mintió, me juro que me quería, ella mintió. ¡Ay, mírala como viene, jurando en paz, ella mintió, me juro que me quería, ella mintió. Andale, creeré, si tú quieres, pero... Dice para que baile para Irlanda, yo... Allí en Quistotecas, hijos de corazón, ella le decía que me amaba, envuelta y en su pasión. Ella mintió, ahora le demostraré, su válvula y mi dolor, ella mintió. El corazón destrozado, el rostro mojado, así me dejó, ella mintió. Mintió al decir que me amaba, óigame y nunca me amó, ella mintió. Decía que me adoraba, y eso me causa dolor, ella mintió. Si me quieres, yo te quiero, si no me... No se metió, Dios, ella mintió. No era solo una mentira, y te diga el esquema, la mis pana era... Con la banda de Chile de la Cruz, yo la llevo, allí como canto, hay un saludo, si no me... Ella mintió. A mí me puede mentir, pero no le mienta a Dios. Es el otro Terea, hay un saludo. I'm still in love, I'm still in love, where you are. A mí me estamos esperando, a Oliso, de Hidrado, Iván. I'm still in love, vamos a mandar una invitación, para que la gente nos acompañe, nos vemos dentro de ocho días, en el Fufalitas, bajo primeras participaciones, una voz, sonido monaguilla, disco móvil, Casarrey, y sonido estéreo 87, además de la invitación, de la esencia original. Sonido de Iván, nos vemos en el Fufalitas, para tu maramical, el zorrillo, la género de GADP, allí en la colonia, Guadalupe, Victoria. Vamos a dejarlos, en buenas manos, a la participación, de sonido, Iván. Aquí está. Gracias. Gracias.